¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi gente de La Playa TV Los saluda su amigo Napo Montes El día de hoy vamos a hablar de un estreno Una canción que ha sido bastante, bastante esperada Por cada uno de los fanáticos de este género musical El cual ha sido muy tendente desde hace muchísimo tiempo Es un género el cual reúne a tantas y tantas personas En un mismo lugar para disfrutar de la música electrónica De la música dance El día de hoy estamos hablando nada más y nada menos que de Eric Orrosquieta Mejor conocido como Theorro En el pasado como Tonic Eric es un DJ y productor estadounidense de origen mexicano Nacido en Los Ángeles, California el 30 de agosto de 1991 Ha sido considerado una sensación en SoundCloud Y agotó las entradas en dos eventos internacionales En la ciudad de Australia Tiene participación en sellos discográficos importantes Como lo es Spinning Records, Ultra Records Como Dim Mac Records Es un artista de talla mundial Talla mundial Porque ha sido un exponente bastante, bastante importante para su escena Y nada más y nada menos que hacer una colaboración Con grupo eslabón armado Como lo es Peso Pluma Poder crear ese remix Darle ese toque personal que lo caracteriza Así es mi gente Estamos hablando de la canción de Ella Baila Sola Remix de Horror Donde es una fusión Muchos elementos al mismo tiempo La música electrónica Las voces de eslabón armado Las voces de eslabón armado De peso pluma Es un verdadero hitazo que sus fanáticos estaban esperando desde hace ya bastante tiempo Él sacó a relucir en un evento que se da en Las Vegas Un evento también gigantesco como lo es el EDC electrónica Que viaja por diferentes partes del país Por diferentes partes del mundo Brindando uno de los mejores shows y espectáculos a nivel mundial Como lo es Nada más y nada menos que la escena del rey La escena electrónica Toda esa gente que viene Que también hay demasiados productores Echándole ganas por todos lados Pues de ahorro logró conseguir esa ansiada colaboración En uno de los temas más, más populares del momento Estuvieron en las listas, en el número uno de Spotify Rompiendo récords Como lo es, ella baila sola Y pues nada mi gente Es un verdadero hitazo lo que se estaba esperando Se estrenó el 15 de septiembre Como lo dijo de ahorro en sus redes sociales Mandando por ahí una indirecta con la portada de la canción Y a su misma vez poniendo una bandera mexicana Y darle un poco, un poco de ese toque de misterio para sus fans Pues la verdad señores Está pero brutal el tema Sinceramente lo recomiendo bastante Para la gente que le gusta la música electrónica Es un verdadero hit Y que más que de ahorro Haciendo esta colaboración con Peso Pluma Y con Eslabón Armado Los cuales en el evento que les platico del EDC En medio de uno de sus grandes, grandes mixes Y presentaciones Logra sacar la canción que prendió a tantas personas De diferentes países De diferentes partes del mundo Se reúne gente de Brasil Gente de México De Chile De Rusia Parte demasiado Demasiado En un crecimiento enorme Como la escena electrónica Pues en ese mismo evento Donde todo es tecno Donde todo es baile Se logró poner esa canción En medio de todo el evento El cual se prendió al máximo Al ver a los exponentes De Eslabón Armado Haciendo la colaboración En vivo y en directo Con el mismísimo DJ Encargado de darle ese remix Esa fusión diferente Y vaya, vaya Que fue un evento De la magnitud Y del mismo respeto Hacia los que ese día Participaron en el evento Y que se llevaron Una buena fiesta ese día De oro Y Eslabón Armado Y peso pluma Ella baila sola Remix En este momento Mi gente Es tendencia Es tendencia